En las expectativas del ingeniero Iván Otcollado, en relación a lo que había advertido a través del hermano programa del mediodía de Roberto Neris, y quien en su función actual de director de la Oficina de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, está tomando control de lo que es la responsabilidad de dicha oficina. Y entre otras cosas, tenemos que Iván Otcollado denuncia fraude millonario en San Francisco de Macorís. En una rueda de prensa realizada este martes, Iván Otcollado, recientemente designado como director de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano, ha revelado la existencia de un fraude que, según sus declaraciones, ha operado en San Francisco de Macorís durante años y mueve entre 5 y 6 millones de pesos mensuales. El caso que llevó a la denuncia pública se originó hace dos semanas, cuando Collado recibió una llamada telefónica de un empresario que intentó sobornarlo con 150 mil pesos. Ah, ahí empieza. Para que permitiera la continuidad de sus operaciones ilegales, esta oferta fue rechazada por Collado, quien insistió en tratar el asunto de manera transparente en su oficina. La investigación subsiguiente reveló que cerca de cinco compañías ilegales se dedican a la venta de servicios de Internet por fibra óptica en la periferia de la ciudad, generando ingresos estimados entre 8 millones de pesos. Guau, pero son altruistas y estos jóvenes. Me refiero a los que están llevando el negocio de forma tranquila. Pasiva. Mensuales, sin pagar impuestos ni contar con las autorizaciones necesarias de la alcaldía. La Dirección General de Impuestos Internos y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Vaya. ¿Qué opina usted? Ahí va la pregunta del día. Sobre la denuncia realizada por Ivano Collado acerca del fraude millonario en San Francisco de Macorís. Denos el feedback a través del 829-451-3381. Ahí está. Bueno, está planteada y entiendo que es correcta que se develen y se corrijan esas omisiones o esas estrategias de negocio que debieran de estar cumpliendo sus obligaciones ante y durante el desenvolvimiento o explotación del mismo negocio en San Francisco de Macorís. Espacio terrestre, espacio aéreo, son de las cosas que tienen los ayuntamientos para regular. Y que la obligación del que explota, aprovecho, un espacio público de espacio terrestre y aéreo, se obliga a pagar un porciento del uso mediante el cálculo bruto de lo que cobran mensualmente. Le sucede a la ley de telecomunicaciones, aunque ha habido una excepción para el desarrollo de la misma, que son de las cosas que deberá de tomar en cuenta las oficinas o la planificación de la reforma. Pero vamos a ver, ¿cuál es tu opinión, Nayire? Bueno, yo creo que, entiendo mejor dicho, que muchas personas, al igual que yo, quedo con deseo de escuchar más del ingeniero Ivano Collado. Esa rueda de prensa que con tanto boom se creó expectativas no solamente en mí, sino ayer decía Geryan, recuerdo, atención Ivano Collado, así eran las palabras. Estamos con la expectativa de hoy, de la convocatoria de la rueda de prensa. Y creo que así como todos en este programa, estábamos en el día de ayer, la población y el franco macorizano, juicioso, con deseo de ver un cambio real en las instituciones gubernamentales, que se digan las cosas tal como son, o como están ocurriendo, o como usted entiende que ocurrieron, no fue lo que ayer se nos dio. Simplemente yo entiendo que esa rueda de prensa se convocó para denunciar un fraude que estaba pasando en planeamiento urbano. Pero cuando se dieron las declaraciones, y cito, toman un texto, buscan un pretexto y lo sacan de contexto. Y creo que el texto, el pretexto y el contexto lo utilizó muy bien Ivano Collado, porque no vi datos. ¿Ustedes oyeron datos? De las compañías. Exacto. Sobre lo que está pasando, porque lo que dijo fue lo mismo que ya había dicho. Entonces, en este caso, ¿cuál es lo importante? ¿El contexto, el pretexto y el texto o el hecho? Entonces, ahí me queda como una pregunta y una duda. Yo, en mi caso particular, y sé que quizás en el de ustedes también, querían escuchar un poco más de ese fraude que él había dicho, y no de lo que se dijo sobre lo que él había dicho. Porque ya todos estamos claros. Eso no tenía que interpretarse ni buscarse ese pretexto de que él habla, para sacarlo de contexto, no. Nadie quería sacar eso de contexto. Muy por el contrario, todos queríamos el contexto que Ivano Collado tenía para hacer esa declaración. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? ¿Cómo es? Todos queríamos ese contexto que él tenía, Ivano Collado tenía, para hacer esa declaración en el programa del toque de queda. Ya. Entonces, del toque al mediodía, perdón. Sin embargo. Bueno, es la transformación del toque de queda. Sí, sí, así es, sí. Que se llamaba en la noche. Realmente, muchos años así. Fueron muchos años. Pero realmente, no fue lo que ocurrió en el día de ayer. La responsabilidad se asume. Si usted dijo Diego, manténgase diciendo Diego. Y si tiene que decir Diego, entonces diga por qué. Primero dijo Diego y luego dijo Diego. Y no envuelva con palabras lo que ya usted ha denunciado con tanta responsabilidad en ese programa a nivel público que se hizo, estas declaraciones suyas, Ivano. Yo sé que usted tiene muy buenas intenciones dentro del departamento. Porque lo primero es que no todo el que llega a una posición pública decide dejar de cobrar un salario que está contemplado en una nómina y que le corresponde por su función. Eso es una buena intención. Ahora bien, ser responsable también implica decir las cosas como usted entiende que pasaron. Yo siempre digo, y es porque tengo un aval de mucho tiempo que trabajé dentro del ayuntamiento. Que los ayuntamientos hay que conocerlos. Hay que aprender dentro de los ayuntamientos el ejercicio. Porque muchas veces desde fuera creemos y vemos que no se están haciendo las cosas de la manera correcta. Pero cuando allí entramos, que vemos la cantidad de procedimientos que hay que aplicar hasta para generar un cheque, hasta para generar una aprobación o para hacer una solicitud o hacer cumplir la ley, es que nos damos cuenta que esto es toda una estructura, los ayuntamientos. Entonces, usted, como encargado de ese departamento y de esa denuncia, debe de dejar de tomar ese texto, buscar ese pretexto y sacarnos de contexto. Es mi opinión con relación a este caso. Bueno, ahí está la opinión de Nay. Vamos a darle la bienvenida a Yerlyán la Antigua. Buenos días, Nay, Francia, equipo de producción y a la gente que nos ve. Amado se integra más adelante. Ah, muy bien. Adelante. Adelante, Yerlyán. Estamos esperando tu bazooka. Estamos esperando la bazooka. Yo creo que ya la gente, la gente que me conoce sabe lo que yo voy a decir. Al amigo Ivano, yo le tengo mucho aprecio, un gran trabajador, que cantó como gallo y puso como gallina. ¿Cómo va a ser? Al revés, al revés. Mira, aquí todo el mundo sabe qué era lo que él iba a denunciar. Todo el mundo lo sabe menos él. Todo el mundo sabe lo que estaba pasando aquí, en San Francisco de Macorista. Pero que además, ¿quién le ha dicho a él que ahí fue que cometió el error? Porque mire, hay que leer entre líneas. Y a veces como que poner un poquito de salsa al lechón. La salsa de tu lechón. Él habló del Ministerio Público. ¿Quién le ha dicho a él que si yo estoy operando en un sitio, hay que buscar al Ministerio Público? No es un tipo penal. Si yo comienzo a operar aquí en San Francisco de Macorista, y lo que conlleva es una paralización de eso, pero no es un tipo penal. Entonces me habló de investigación por parte del Ministerio Público. Todo el mundo sabe que para que entre el Ministerio Público, tiene que haber un acto de corrupción, es decir, un beneficio de eso. Y si hay un beneficio de la cosa pública de manera personal, entonces tiene que haber un culpable, tiene que haber un corrupto y un corruptor. O varios. O varios. O tiene que haber colusión. Colusión. Qué palabra más bonita. Asociación de malhechores. Realmente es eso. Bueno. Se coluden dos funcionarios públicos para cometer un fraude al Estado. No, no, no. Eso es asociación de malhechores. Dos ladrones. Dos sinvergüenzas. Entonces, todo el mundo sabe. Ajá. ¿Qué era lo que le iba a decir? Pero parece que alguna llamadita de algún sector por ahí, una línea, mira, eso no nos conviene, suelta eso, mijo, y búscate algo de los escándalos que hay, cójate el más chiquito. Porque eso es sencillo. Escúcheme, ven acá, compañía fulana de tal que no mencionó un solo nombre. Y, a ver, e Ivano, que sí, muy bien, muy bien escrito, incluso citó algunos autores interesantes ahí. Ajá. Muy vacío el contenido. Pero, Ivano, ese comerciante que te llamó tiene un nombre. ¿Tú podías decirlo? Porque no es verdad que yo voy a llamar a Ivano. Ivano, mira, yo soy un empresario por ahí, de una compañía por ahí, y de un número. Pero, por Dios, Ivano, ese número que te entró, que dice él que lo llamaron de un número desconocido, es tan conocido, tan conocido como la palma de tu mano. Nada más tiene que ir aclaro, inmediatamente te lo dan. No hay forma de que se hagan cuestiones electrónicas sin que queden los rastros. Disparate. Pero bien, sigan en este juego, en este bochinche. Ahora bien, ahora bien, si queremos ser responsables, la atención al alcalde Alex Díaz, que yo sé que estaba de acuerdo con esto, porque lo permitió, porque él es el alcalde. Si ustedes quieren develar cosas, llamen a la cámara de cuentas, por cierto, que no está haciendo nada. Oye, ¿cuánto tiempo? Que no se mencionaba. Pero, venga, acá, pues yo, realmente. Si buscamos los videos aquí, de cuando yo hablaba de la cámara de cuentas, les dije que iba a ser más de lo mismo. Lo que pasa es que las emociones momentáneas siempre ponen a la gente a hablar más de lo que es. Llámense a la cámara de cuentas y que hagan una auditoría de ese ayuntamiento para ver. Y a esas compañías es fácil, hermano. Solamente hay que determinar desde cuándo están operando en San Francisco de Macorís y cobrarle de manera retroactiva. Mire, ustedes tienen dos años laborando. Laborando, miren esa pequeña multita que ustedes tienen ahí. Me tienen que pagar y ahora en adelante tienen que conseguir los permisos. Tan sencillo como eso. No hay que hablar del Ministerio Público porque no es un tipo penal. Él lo sabe. Es algo administrativo. Mire, paralizado la obra y tiene una multa. Administrativo, la ley lo faculta para eso. No es un tipo penal. Debería serlo, pero no lo es. Y no solamente la obra. Recuérdate que habla de servicios. Claro. Pero lo que todo el mundo sabe que sucedía y que ha sucedido casi siempre en San Francisco de Macorís, de este departamento, eso sí es penal. Que es cuando, mira, paralizada la obra. Sin una base. ¿Y qué yo voy a hacer? No, tú sabes. Éntralo ahí. Sigue trabajando, mi hijo. Todo el mundo sabe que eso se ha dado aquí. Pero, señor, los escándalos que se han dado ahí en esa... Y ahora que van a pasar cosas. Ahí, en esa sala capitular, de gente denunciada, negociando, pero incluso, incluso... Por ahí hay unos audios hasta de Ivano Collado. ¿Entonces se acuerdan los audios de Ivano Collado? Unos audios, supuestamente, donde ellos están haciendo unos negocios, cuando su papá era regidor. O sea, esa parte hay que ser muy cuidadoso y hay que ser responsable. Si vamos a decir las cosas, vamos a decirlas. Pero vamos a decirlas todas. Porque luego, entonces, comienzan aquellos a denunciar lo de esto y esto, lo de aquello. Entonces, no se resuelve absolutamente nada. Y nosotros, como pueblo, aplaudiendo como foca. No, Ivano, hay que ser un poquito más responsables. Llamen a la Cámara de Cuentas. Pero eso de las compañías de Internet, no, no, no. Eso es un disparate. Eso es simple administrativo. Una multa, paralizar y ya. Y cobrarle los retroactivos que tienen, según ustedes, operando. Porque algún rastro tiene que haber de cuándo fue que comenzaron. Algún rastro tiene que haber de cuándo comenzaron a operar. Bien, gracias, Ivano. Bueno, de hecho, la gestión municipal anima a que pasemos a otro nivel y no que sea más de lo mismo, como tú dices. Claro. Y hay una responsabilidad de cada uno de los directores que están bajo el mandato de un alcalde, que en este caso es Alex Díaz. Y por favor, no me vayan a escribir por WhatsApp. No, no, no. Lo que ustedes quieran decir, ustedes vienen aquí al programa y lo dicen. Yo desde que salgo de aquí soy abogado. No me hablen de gente que se pone. Mira, que esto de esta manera, usted viene aquí y lo explica el programa. Porque no me están llamando ni me mandan un mensajito. Bien. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Y San Francisco de Macorís, en campaña yo decía, y era uno de mis puntos nodales, pero no me lo tomaron en cuenta la población. Esa sala capitular que tiene el poder de decidir todo lo que se vaya a hacer en San Francisco, debía de ser recompuesta. Hay quienes permanecen de la pasada gestión y hay nuevos. Todo eso tiene que complementar el ejercicio válido de la alcaldía y sus departamentos. Es un cuerpo bien organizado, con un organigrama, donde cada uno tiene la responsabilidad. Pero me voy a llevar al contexto que parece ser Ivano lo llevaron a hacer la rueda de prensa. Y parece ser... Lo sacaron de contexto. Que es la llamada. ¿Tú crees que es una llamadita? No, no, él lo devela, porque aquí dice que recibió un intento de soborno. Ah, ok. Es a partir de ahí que él dice, no, yo... Porque lo invitó a pasar por la oficina, de forma transparente, a organizar la empresa. Parece que no entraron... ¿Qué dice Ivano? Dice Ivano. Dice Ivano. Pero es el contexto de donde proviene la decisión, parece ser, de que él haga la denuncia pública. Porque ese empresario, que intentó sobornarlo con 150 mil pesos... Ahora bien. Señor, pero una denuncia tan fuerte por un empresario, o sea, por una sola llamada. Bueno. Y que ayer, del viernes a martes, usted no diga absolutamente nada. Bueno. Porque si me dicen que dijeron, entonces yo le digo, muéstrame, porque yo estoy sacando de contexto. La otra etapa debe ser la de afrontar, vea esto, afrontar lo que genera la interrogante. Sí. Ya que está expuesto, dile a la sociedad quiénes son. ¿Quiénes son? Ahora bien. O cómo es, qué se hacía. Entonces, pero yo le voy a explicar algo. El emprendedurismo en San Francisco de Macorís, hay muchos, incluyendo, esa es una operación de reventa o de subcontratar o de negociar un servicio que tú tienes, una capacidad, y lo va distribuyendo. En vez de atarte a una empresa nacional, en este caso, en vez de venir a Telenor a tener el mejor internet que tiene la región, lo compra a esa compañía, lo compra a esa compañía, compañía que se gana el triple porque no tienen los costos que tiene Telenor. Primero, empleados inscritos en TCS, con todas las garantías legales que puede tener un empleado en la República Dominicana. Sus obligaciones fiscales, sus obligaciones ayuntamiento, sus obligaciones aduaneras y una serie de renglones que debe cubrir para operar nuestra empresa, hay quienes la operan en la sombra o muy cómodamente sin esas obligaciones. ¿Y de quién es la culpa? Bueno, del sistema, de los ayuntamientos, de fiscalización de DGI y de las mismas telefónicas amparadas en las negociaciones por paquete. Es que el sistema, el sistema no es un sistema, o sea, el sistema tú no tienes forma de corromper si no hay gente involucrada. El sistema no se corrompe, se corrompe los entes para hacer que el sistema se cumpla. Desde que tú sales, coge una escalera y lleva la fibra a un punto, desde un punto, tú eres ilegal. Porque lo correcto es que tú lleves al planeamiento urbano tu plano descriptivo de la ciudad y la ruta cableada y con quién tú cuentas para colocar ese cable. ¿Por qué? Porque los únicos que tienen postes en San Francisco de Macorís autorizados son Edenorte, claro, Altís, en parte Telenor. Y para poderlo colocar hay que pagar también. Entre empresas se rentan esas antenas y esos postes. Y esos postes, perdón, Francis, deben de pagar a la municipalidad por el uso de suelo y espacio aéreo, porque los cables quedan en el espacio aéreo. Y eso genera un impuesto importante para los ayuntamientos. Y está estipulado por ley. Exacto. La ley y el reglamento interno del ayuntamiento con respecto a las tasas. Así es. Es decir, que ciertamente pudieran estar recibiendo de ese sector o ese subsector, porque de esto yo sé, a mí nadie me va a venir, yo te describo una empresa de adentro hacia afuera y cómo sus obligaciones, desde lo laboral, desde lo fiscal hasta lo laboral, lo que tú quieras. Claro. A mí me fascinan las leyes societarias, vivo de ellas. Es decir, y cuando hablamos entonces de obligaciones estatales, son todas las que se desprenden como obligación por tú operar tu empresa. A partir de ahí, tú eres una empresa viable, madura y que cumple con tus obligaciones. Pero vamos al tema del ayuntamiento. Entonces, no, no, lo que quise describir, lo que no ha hecho en el ayuntamiento. Entonces, lo que no se ha hecho en el ayuntamiento. Entonces, en la medida que cobran mensualmente y tú no has llevado una solicitud de instalación y de operar en San Francisco de Macorís, tú eres ilegal. Por lo tanto, debes sufrir la paralización y el desmonte inmediato de ese cableado. Obligatoriamente. ¿Y desde cuándo estarán operando esas compañías? Bueno, dice que cuatro o cinco años. Él hizo referencia a algunas que están en la periferia de la ciudad. Sí, están por Aguayo. Yo conozco a algunos que incluso son amigos míos que están operando, pero incluso desde cuando la gestión de Alex. Sí. Entonces, tenemos que dejar de ser hipócritas. Bueno. Porque o la mencionamos o no la mencionamos. Entonces, hay una parte que, al parecer, hay una que recientemente opera por el lado de Aguayo. A mí me dieron la información anoche. Me mandaron la información. ¿A que es sectorizada la vaina? No, no, por la periferia yo me imagino que están en esa tónica. Entonces, los distritos municipales tienen obligación de ejercer la función y la obligación de vigilar, pero qué cosa que la política ha ido haciendo olvidar la obligación de los distritos. Los distritos no son autónomos. Exacto. Son desconcentrados y que tienen la obligación de operar sus actos, sus actos, deben pasar por la sala capitular. Omar Javier dijo que la peña no pertenece a San Francisco de Macorís, sino que la peña es un distrito municipal y que pertenece a la provincia de Duarte. También pertenece. Clase de geografía para todo el mundo en San Francisco de Macorís. Pertenece a la provincia de Duarte, sí, pero la circunscripción de ese distrito municipal no responde al municipio. Un distrito municipal de San Francisco de Macorís. Omar es un ignorante cuando dice eso. Es un ignorante de las leyes y de las normas y cómo está dispuesto. Ya la peña es un municipio de la provincia de Duarte, que conste. Si quieres te dé una clasecita, Omar, antes de tú dar esas opiniones porque está errada. Eso es una ignorancia de la ley. Y hay que recordar que él es el director de cultura de la Junta de Duarte, que no es cualquier cosa. Entonces, no hay posibilidad en este país constitucionalmente que los distritos sean autónomos porque son unidades desconcentradas que se desprenden del mismo municipio, cuyo presupuesto es una proporción de lo que posee el presupuesto general para el municipio de San Francisco de Macorís, como municipio cabecera. Quien tiene cuatro dependencias. La Peña, Hoyo de Jaya, Aguayo y Cenoví. Punto. Cuatro distritos municipales. Estos no son ni alcaldes ni tienen la autoridad que tiene el alcalde Alex Díaz. Tienen que venir aquí, mandar trimestralmente sus informes, por lo cual existe una comisión especial permanente, una de asesoría de la Peña, una de Aguayo, una de Cenoví y una de Hoyo de Jaya, que son los regidores. Ahora, este Consejo de Regidores, si no atiende, lo vamos a estar vigilando. Si no atiende a sus funciones, los vamos a estar denunciando.